Presenta Sport Center. Somos Deporte. Muy pero muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos Punta Sport TV. Vive tu pasión. Programa 201. Y vamos a seguir hoy con el sorteo del Fixtur. Ya antes de ayer estuvimos con el sorteo del Fixtur del Fútbol 11. Ayer Fútbol 7 y hoy Fútbol 7. Pero Liga Mateo, miren, hemos cambiado la escenografía. La producción se puso a trabajar. Ahí están las láminas modificadas. También el sin film. Van a ver qué va a ir pasando. Bueno, seguro lo vieron. Pero lo que pasa es que yo estoy de espalda. Todo lo que tiene que ver con Liga Mateo. ¿Lo vieron? Sí. Sí, lo vieron del otro lado. Sí, me dicen que sí. Ahora va a aparecer por ahí. Así que en un rato estamos con el sorteo del Fixtur de Liga Amateur SportsCenter. Torneo que se va a jugar los días sábado en la tarde. En horario diurno. Únicamente en cancha de Peñarola. Hay ocho equipos prontos para comenzar a disputar. Pasado mañana el campeonato. Pero todavía no saben cómo es la primera fecha. En un rato se los cuento. Hoy también la preparación de los conjuntos de la Superliga SportsCenter BBVA para jugar en el campeonato que va a comenzar mañana con la categoría Fútbol 7. Sábado y domingo Fútbol 11. Y el lunes Fútbol 11 pero en el más 30. Todo eso en este programa. En un rato tiene que venir Flor Pereira para hacer el sorteo. Solo no puedo. No ha llegado todavía. No sé dónde estará. Pero bueno, en el transcurso del programa supongo que estará acá con nosotros. Los Aliados y Cerveceros Fútbol 7 se preparan para el campeonato para la Superliga SportsCenter BBVA. Charlamos con ellos. Estaba por ahí Rubén de Cerveceros y también Lennon de Los Aliados. Charlaron un poco de fútbol pero también de comida, asado y esas cosas. Me gusta hablar mucho. Me gusta seguir al fútbol. ¿Cómo es el tema, Lennon? ¿A vos te gusta qué? Pavocear nomás ahí. ¿A los rivales? No, no, digo, ¿entendés? Nosotros jugamos juntos. ¿Se conoce? Claro. ¿Qué tiene para decir uno y el otro? Decirle que hubiera de Rubén. Y no puedo hablar mucho de él, ¿viste qué? No, no, no. Está grande. Entre él y vos, ¿tienes razón él? No, no, nunca. Nada, si jugábamos juntos en los cerveceros antes. ¿Qué tiene para decir, Lennon? No, Lennon, bien, bien. Cumplidor, cumplidor. Se pavocea bastante, siempre queda un cañito, siempre alguna cosita, pero no. Cómo viene la preparación del osariado Lennon, ¿bien? Ya venimos ahí, chiviramos un rato. Todavía estamos medio arruinados todavía, pero está. Esta semana turismo mucho nos puede pedir. Pero está ahí, estamos muy bueno ahí, estamos llevando. Rubén, ¿y ustedes cómo vienen? Bien, muchas bajas, semana de turismo Está complicado, pero bueno, queda una semana para el campeonato ¿El grupo ya lo armaron? Estamos armando y todavía buscamos alguna incorporación ¿Ah sí? ¿Y el año pasado no quedó mucha gente? Sí, quedamos 6 o 7, después nuevos Ah, mirá, o sea, la mayoría nuevos Renovamos, sí, sí ¿Y la gente de dónde la invitan, de dónde la sacan, de dónde salen? Sí, he conocido del resto, por favor Lennon no tiene chance en algún momento de regresar a... Ah, y ahora ya somos los aliados, somos rivales ahora No, pero no hay chance, digo, los jugadores van y vienen No, obvio, pero ahora estamos en una competencia Era cuando jugábamos En algún momento Un día tendría que surgir Lennon, a ver Te lo propongo a vos, te lo propongo obviamente a Rubén Una comida cruzada, digamos Una comida donde estén todos juntos Aliados y cerveceros, o sea, no Hacemos las prácticas siempre Todas las semanas juntos Siempre estamos juntos Una comida... ¿Quién podría ser el asador de esa comida? ¿Y yo? Tremendo asador ¿Has probado, Carlos? Yo como cerveza, no ¿Como cerveciero nadie te gana? No, no, nadie ¿Digno? Representante del equipo Asador también ¿Ah, sí? Cuando lo hacemos con mi vida, vos yo también ¿Vos has probado el asador de Lennon? No ¿Lennon, vos has probado el asador de Rubén? Y si el arrancante con la cerveza, me imagino cómo termina Y de noche, con la cerveza, ya está Qué bueno ver esa buena onda, esa comunión Entre dos jugadores que representan distintas camisetas Pero que son capaces de hacer un tercer tiempo juntos Y de pasarla bien Eso me parece que está buenísimo Otro conjunto que se prepara Curtidores de hongos Va a jugar en la primera división del Fútbol 7 de la Superliga Martín, charlo con nosotros ¡Gracias! ¿Hace cuánto de esta promesa? Más o menos Y como dos o tres semanas, ¿no? Están nuevos, rápidos, jóvenes Así que está, esperemos que nos vaya mejor que el año pasado El año pasado, uno medio bajo, este año esperamos andar mejor ahí ¿De dónde sale la gente que te invita, digamos, para formar el equipo? ¿De dónde sale? Pero bueno, esperemos que salga este año Pero bueno, esperemos que salga este año que estemos El hombre de Peñarol ahí, no sé, se venía riendo ¿Tiene que agradecer algo o no? El trabajo del delegado, te quiero preguntar Es un trabajo bastante largo, ¿no? Sí, 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 claro, el tema de conseguir la plata El tema de, bueno, armar los partidos, armar los nombres Llenar la planilla cuando llenas todo Y bueno, eso, que le gusta, que va ¿Te gusta? Sí, a mí me gusta, por eso lo hago Ahí va Es lo que me motiva, ¿no? Dar siempre la vuelta ¿Y cómo vienen con los entrenamientos? ¿Ya se vienen moviendo? Venimos moviendo allá hace como un mes Que venimos todos los miércoles jugando En la cancha de Peñarol allá ¿Iban turnando rival o tienen como algún rival fijo que ya quedaron? Turnamos, turnamos rivales, sí No, veníamos bien Veníamos matando, ganando El partido anterior perdimos Pero, está, pero venimos bien ¿Pero da pelea? Sí, sí, sí ¿Cómo sale el contacto con la gente del Aston para jugar? Un grupo delegado que tenemos entre nosotros Me enteré el otro día Me enteré el otro día Por el de pejuices Caigo en el grupo delegado interno Claro, y entonces entre nosotros nos escribimos Nos queda más práctico Uno pone Tengo cancha tal día Y está, y el primero que escriba Ahí va Ya armamos el partido Y ese grupo delegado Perdón que lo metan Me van a meter las peñitas en la interna Porque de ustedes Pero ¿Se habla mucha cosa? ¿O la verdad que lo respetan? Y es específicamente para eso? Es para el fútbol Es lo primero que se habló Que no Que los problemas de cada cuarto Si yo tengo un problema en un partido No tengo por qué hablarlo ahí ¿No lo va a ir a echar en cara a ese grupo? Nada Es solamente para armar los partidos amistosos Es lo que nos sirve Y se viene respetando Sí, eso se lo parece Ahí va Si a vos te va mal Te echa mal echado Bueno, mala suerte Hablar con la gente de SportsCenter El grupo no tiene nada que ver en eso Grande Martín Gracias por la buena onda Nos regaló un canguro Y ese día justo Yo había salido De jugar un fútbol 5 Y por eso estaba vestido De esa manera Estaba vestido también con futbolistas La diferencia Es que yo no la puedo tocar A la pelota en realidad Juego para chivar Estos muchachos Me parece que saben un poquito más A pesar de que ellos también Se divierten Pero Todo el mundo sabe más que yo Jugando A la pelota Último entrenamiento De este primer bloque Con eso nos vamos a ir a la pausa Tito Borgas De zona oeste Vienen ellos Entrenaron en Parque Peñarón Los conocimos Preguntamos el porqué del nombre Vamos a ver si lo saben responder Eso y mucho más En el siguiente informe Pausa Y después Continuamos con Más Punta Esporte B Varios precursores Ya conocían la liga Y impulsaron un poquito Barro que se está conociendo ¿No? ¿Ah sí? Barro que se está conociendo Recién Armando Gente que hace 15 años No tocó una cancha ¿Cuánto? Demasiado bien Pa' mí que es mucho 15 años Quince años sin tomar una cancha Tenemos varios, varios especímenes acá Y cada año dos kilos más sufrieron Imaginate que De a poco Entonces me imagino que el objetivo Está en divertirse Pasarla bien Más allá que la cancha Uno quiere ganar ¿No? Es más 30 Y tenemos que irnos con menos 3 goles Por partido ¿Cuánto? Menos 3 Y ustedes a esas también No Y sí Hoy fue un empate No No lo perdimos No lo perdimos ¿Cuánto salió? Hoy 4-4 Fuimos un compañón ¿4-4 oposta? Sí Ah bueno Viendo bien Viendo bien Viendo bien Viendo bien ¿Qué pareció a Alexis Sánchez? Que es un muchacho Nueva vuelta Es igualito ¿Es chileno? ¿Te lo dicen o no? ¿Te lo dicen o no? Me voy a meter a la pierna Estoy cansado ¿Qué pareció a Alexis Sánchez? Y lo que todo el mundo se pregunta El nombre Tito Borgas Bueno Hay varias versiones En realidad Se supone que estamos Tratando de revivir Un cuadro que ya tenía Algo de historia Y bueno No sé si es para bien o para mal Pero el nombre Me tiraron un dato Que juegaban Fútbol 5 Antes con este cuadro Es correcto ¿Vos tuviste en esa movida o no? Tuvimos Tuvimos Fútbol 5 Salí un poquito la idea Tratamos de descansar Los que estaban Y disfrutaron un poquito más Estamos como digo Tratando de encontrar El equipo De acá Al inicio del campeonato ¿Y cuáles son las versiones Más creíbles? Porque el nombre No es que Sinceramente Si te digo Te miento Son varias versiones No podemos Podemos tener un solo origen Nada más Si no te revelamos Hay un poquito más de mística Ahí está bueno Dejá un poquito de misterio Exacto Para mí y para los televidentes Correcto Ahí va ¿Quién es el entrenador del equipo? Ahí el entrenador Lo tenemos acá por siempre El pelo de Hernán Como siempre Pero vas cambiando de color Hay que ir cambiando Hay que meterle magia Qué linda la camiseta Gracias ¿Impirada en qué? La del Shakhtar Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk Divino Más opciones para jugar Con tus amigos Ahora Fútbol 5 Peñarol Los mejores horarios Hacé tu reserva Al 095 93 16 46 Dos escenarios Para que vos La puedas pasar bomba Con tus amigos ¡Gracias! bloqueo del programa seguimos adelante continuamos repasando la preparación los entrenamientos los amistosos de los equipos que van a jugar en la superliga sport center bbva ya tuvimos con equipos de fútbol 7 también del más 30 recientito borgas y ahora es el turno del fútbol 11 libre mientras me dicen que me vamos un poquito más para la izquierda como no solo me vamos un poquito más para la izquierda fútbol 11 libre maldonado city y huracán este juntaron fuerzas para armar un amistoso juntaron planteles juntaron equipos charlamos con ambas instituciones primero por el lado del city dialogamos con pablo lonchón con compromisos está bueno empezar con esas cosas con buen pie es bueno toda la semana su fútbol con ansiedad esperando el campeonato luchando por alguna correteando mejor dicho también eso te iba a preguntar cómo ha sido la conformación del grupo tenemos bastantes compañeros nuevos por hechos de fútbol hemos tenido compromisos y está los planteles se renuevan es decir el grupo siempre va a ser un común chiquito y se va agrandando y achicando y siempre va variando mucha gente pero ahora no encontramos gente comprometida con ganas de sumar y veremos qué pasa y la gente nueva que llega de donde la invitan como es y son siempre el amigo de alguno o algún ha llegado ustedes son gente del fútbol y me imagino compañeros de otros equipos compañeros de otros equipos siempre hay alguien ahí en la vuelta que se puede arrimar te trajiste un par de extranjeros me traje un par de extranjeras si a quien trajiste vamos a ver o no bueno estaba ya el año pasado empezó jugando Agustín Mastandrea Mastrandea le arrimó el chavo ahora para el verano y después si trajimos creo que un lateral derecho y otro sabero también uno rosarino y otro todo eso las aspiraciones del City siempre las mismas salí campeón y si divertimos campeón que el grupo esté contento y divertirse también fundamental para nosotros ¿qué es la vida de Lemole? uno de los pilares del equipo el otro día lo cruzamos una práctica y nos va a 30 es la de Daniel Leicester ahora viene llegando tarde hace 15 minutos tendría que estar acá capitán ¿a qué hora lo citaron hoy? 20-30 ¿y? poca cosa poca cosa saben que será 21 igual no? sí pero pierden la seriedad como no viene Soca se hacen el bloco ah no viene Soca? Claro Soca va a seguir a cargo de... sí sí y temas prácticas entonces se han hecho un montón sí no paramos el verano venimos con los invitados por la semana sabemos que todo el año se sumaba y no no viste y bueno ah viene con rubá terminó el verano y seguimos creo que terminamos dos semanas una una semana y tema grupo bien comida juntada bien venimos están todos ansiosos por la COVID antes de arrancar con la entrega de equipo hay equipos nuevos hay equipos nuevos ¿cómo es el diseño? ¿qué hicieron? el diseño nuevo lo van a ver lo van a ver ahí va y la comida ¿qué será? y asado vamos a llenar la parrilla ¿oíste con esto frío? un guiso sí yo había hablado con un guiso pero me parece que está lindo para llenar la parrilla gracias Pablito se arma el ciudadano se arma y del otro lado huracán este con mucha buena onda con música también llevaron un parlantito en entrenamiento todo esto y mucho más en el siguiente tape a ver Pino es tu chance es tu chance es tu chance ah pero está desinflada ¿cómo está la pelota? desinflada bueno está está le tiro le tiro para allá a ver tres dedos le pego aparte ¿qué le va a pegar tres dedos? le pego tres dedos me gusta con la pata chame Pino ¿cómo estás para este año bien? viejo más viejo ¿sí? sí fue al más 30 ya ¿cómo? fue al más 30 ya ¿cómo tenés vos? 28 falta todavía un guacho está loco viejo viejo ¿cómo estamos con la banda acá? ¿sí? siempre el arco vos siempre el arco y este año vamos a ver a ver qué pasa este año está demoreador ¿en serio? no no lo quiero ver eh rompiendo redes qué mentira eso imponente qué mentira eso no 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 ah está afirando la musculería ah está enciclada vamos a buscar el parlante ¿dónde está el parlante? no lo veo acá apareció permiso eh el parlante metiendo de onda a una práctica no me quiero imaginar en los partidos lo que va a hacer esto y la música es de no conozco ¿de qué personaje? ah está muy de moda la pregunta que me tendría que hacer es si todos están de acuerdo ¿cómo me suena esa música? sí es lo que suena generalmente en las comidas en los espacios donde lo juntamos nosotros suena eso siempre elegido por vos pero sabés que es que es de común acuerdo es de común acuerdo exactamente sí a todo el mundo le gusta básicamente plena plena música divertida que nos dé para adelante que nos distraiga que nos vete al ritmo de fútbol ahí va el día hablamos de fútbol 7 el fútbol 11 cómo se prepara bien bien la verdad que estamos conformes muy conformes con el grupo que venimos armando un grupo amplio este año con buenas expectativas y bueno nada con la ilusión de volver otra vez a empezar otro torneo más de los tantos aquí en el porcento ¿es verdad que el Pino va a jugar desde el antero? bueno es un poco la idea también este año él año tras año nos viene pidiendo estar un poco a la cancha así que capaz que este año le damos un poco más de espacio en la cancha para eso tenemos que cubrir y en el tema del arco que también lo estamos trabajando pero sí puede ser claro que sí porque hay un sustituto de arquero ahí o lo están buscando no no lo tenemos lo tenemos falta la confirmación de Liga Mayor porque juega Liga Mayor y juega acá entonces estaríamos liberando ese cupo nada más arriba Huracán el mejor de los deseos para todos ustedes gente vamos a hacer la pausa el corte la tanda después llegó Flor ¿no? andaba ahí después de la pausa dale Flor apurate hacemos el sorteo de Liga Amateur el sorteo del Fixtur así que quedate por ahí que ya continuamos con más Punta Esporte vive tu pasión Más opciones para jugar con tus amigos ahora Fútbol 5 Peñarol los mejores horarios hace tu reserva al 095 93 16 46 dos escenarios para que vos la puedas pasar bomba con tus amigos con tus amigos con tus amigos un buen momento con tus amigos ¡ показados! hay un montón de cosas el tercer y último bloque de Punta Esporte. Flor llegaste casi me vuelvo loco tenía que hacer esto solo gracias por estar demoré porque estoy fichando jugadores estás trabajando y te fuiste a escapar un ratito gracias por eso bueno no te queremos robar mucho tiempo entonces hagamos el sorteo pero antes vamos a explicar lo que tiene que ver con la forma de disputa justamente de la Liga Amateur pero también antes, Flor, necesito que presentes quiénes son los 8 equipos que van a ser parte de este campeonato Presentados los equipos, ahora en pantalla la forma de disputa ya está todo diagramado simplemente hay que sustituir las letras que las vamos a sortear a continuación por los nombres de las instituciones, 8 equipos, 7 fechas, todos contra todos y posteriormente habrá definiciones por Copa de Oro, Plata, Bronce y Amistad los equipos que terminen del primero al cuarto en la tabla de posiciones de la primera fase irán a la Copa Oro y Plata o a las Copas Oro y Plata mientras que del quinto al octavo a las de Bronce y Amistad ustedes están viendo todo el diagrama en pantalla la serie de clasificación computará para los trofeos Fair Play marco menos vencido y goleador el equipo que resulte campeón de la Copa de Oro será el campeón oficial del torneo de apertura 2022 y tendrá un fase para la final anual 2022 únicamente la serie clasificatoria otorgará puntos para la tabla anual así que una primera fase todos contra todos los cuatro primeros se van a jugar por la Copa de Oro y Plata y los cuatro últimos por la Copa de Bronce y por la Copa Amistad muchos premios para entregar muchos trofeos vamos a asignarle letras entonces a cada uno de los equipos son ocho de Liga Mateo ya llegando al final del programa tenemos que poner el pie en el acelerador tenemos poco tiempo, tenemos muchos informes hoy yo no te puedo creer que de arranque ya se le complicó a Flor con el tema de la bolilla dale, dale tenés que meterle, mirá ayer rompí una, ¿te acordás? se complicó en serio dale, dale no manda conmigo se complicó posta se complicó posta esta es la bolilla maldita vamos a hacer una cosa vamos en un lugar que la gente la vea la quiero dejar que la vea permanente para que vean que no pasa nada raro y seguir con otra a ver cómo podemos hacer porque de verdad, de verdad, de verdad se complicó Facu alguien, Vicky, una mano nos quiere dar atrás de cámara no porque pueden pensar que cambiamos el papel o algo, no quiero que haya supicacia que nadie pense mal se complicó posta dale tarán al fin uy, estaba sudando de verdad estaba echando agua bueno, primer equipo preséntelo a usted mejor voy a secar un poco el sudor a ver quién es el primer equipo, letra el equipo es Shalke Shalke FC la gente del amigo Girona ahí está Shalke FC con la letra A vamos a asignarle la letra B a quién, a quién, a quién me miraban todos como que trataban con la bola y nadie te tengo una mano vamos con la letra B Barbas Barbas el equipo de Barbas ahí está la gente de Barbas FC le ponemos la letra B éxitos para todos en este nuevo campeonato que se estrena este 2022 la Liga Amateur Sport Center letra C San Carlos City Torpe es buenísimo ese nombre San Carlos City Torpe ahí está la letra C para San Carlos City Torpe ahí atrás en los sinfines aparece el escudo de Liga Amateur Sport Center letra D de dedo de dado otra vez repetía lo mismo de ayer Fichanga Fichanga un equipo que ya conoce lo que es Sport Center ha jugado en la Super Liga y ahora toma la decisión de jugar en Liga Amateur Fichanga entonces con la letra D la letra E para quién para quién para quién para quién para quién para quién a ver LPDS LPDS FC sabes que no me acuerdo el significado del nombre es los pibes de él y es un barrio que de verdad de verdad no me acuerdo el nombre comenten ahí en YouTube porque de verdad no me acuerdo puede ser por ejemplo del Sarubio del San Antonio pero no es exactamente LPDS recuerdo que la otra vez nos habían contado pero bueno ahí está éxito para los se abrió uno ¿qué se abrió? no tengan miedo me encanta a veces no tengan miedo que en realidad si uno lo pronuncia medio como apurado queda no tengan miedo ¿no? no tengan miedo ¿qué le toca la letra F? mira serio vamos con los últimos dos queda Mexican Team y Atlético Chop hay gente detrás de cámara me ponen cara che a ver qué hay no se ría tanto Atlético Chop Atlético Chop ahí va la última letra la letra G no está entada atrás de cámara y vamos con la última yo tengo Mexican Team y usted que tiene yo tengo hambre usted que tiene Mexican Team vamos a derrapar en el final del programa ahí quedó el diagrama entonces con los ocho equipos las letras asignadas a cada uno de los ocho equipos de la liga Mateo Sports Center con esto podemos repasar cómo se va a jugar la primera fecha la A Schalke contra LPDS la B Barbas contra Notihan Miedo la C San Carlos City Torpe de frente a Atlético Chop Pichanga versus Mexican Team esa es la primera fecha ustedes pueden completar todo el fixture además ahí en el fixture están los datos de los horarios de los partidos y las canchas a jugar recuerden que todo es exclusivamente en Parque Peñarol así que éxitos y a meterle me parece que está bueno también poder jugar de día con la luz del sol así que vamos arriba para todo Flor gracias por haber venido un gustazo bueno vamos arriba y la dejo de seguir trabajando vas a seguir pichando jugadores o no bueno vaya 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 rápido que después si no me me pasan factura gente gracias por estar ahí éxitos a todos mañana comienza Superliga Sports Center BBVA el sábado comienza Liga Amateur así que se viene todo el fútbol se viene un abrazo gigante a pasarla bien y a disfrutar del mejor campeonato amateur que tiene este país abrazo grande chau chau presentó Sports Center somos deporte